¡Suscríbete! Gol del Valladolid en el 62 Gol de Manucho con Selves Acción rápida, balón filtrado Pisar el Panzer de Luanda Para que el angoleño ejecute con pie en izquierda Duro arriba Imposible para Toño Lo grita Manucho, lo grita Pepe Zorriño Disfrutan en Valladolid con este 1 a 0 Es el gol de Manucho Valladolid 1, ganada a 0 Bueno pues que buen gol de De Manucho en el sentido de como gana la posición Y de como acaba sacándose un disparo impresionante El pase en profundidad es muy bueno A la espalda de Neom Tira ese desmarque, es el pase de Oscar El genial media punta del Valladolid Neom reacciona tarde, Manucho gana muy bien Fíjate, Víctor Pérez para Oscar Oscar profundo para Manucho Manucho más listo, más rápido que Neom Y luego, zurdazo tremendo El que se saca desde una posición No excesivamente sencilla 1 a 0